El mejor equipo que tiene la radio y la televisión a nivel mundial e internacional. ¡Savano! 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 Déjame expresarme, déjame ser democrático. ¿Se debieron algo en las elecciones? Una pregunta, ¿te compran el voto, Savano? Nosotros vimos muchas cosas. A mí me dieron la gacha porque yo... Ustedes vendían el maldito. ¡El maldito! ¡El maldito! ¡Una persuasión! ¡Un intercambio! ¡Era para los intercambios! ¡Era para los intercambios! ¡Era para los intercambios! Oye lo que dice Roche RD. Que los 500 pesos que le dieron para la campaña, él le echó gasolina al motor y se metió con su novio en una caballa. Para que todos los desconectados que están en la vida. Nosotros cumplimos con nuestro deber cívico. 500 pesos no da para nada. Un millón por pari. ¿Cuánto es malo nosotros votando? Nosotros cumplimos con nuestro deber cívico. Cuánto es malo nosotros votando. A la medida que la gente... Pero no cumplimos este año. No es así que dice el dicho tradicional. El tradicional dice lo siguiente. Cuarto en mano... A mí un partido... No, no, la frase es... Cuarto en mano, culo en tierra. Señores, señores. Son las 10 de mañana. Cuarto en mano. Pero... Mira la luz. Qué belleza. Un saludo a Celine Mendes. Esa sí es buena. No se respeta, lo invitó. No se respeta. 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 Me dijo... Me dijo el carnicero de vigilio allá que me dice que la fuerza del pueblo tenga anemia. bueno Martín mira chancé a Leonel hoy al viejo leo al viejo leo aquello lo suave chancé al presidente el presidente Fernández tres veces presidente ese santo el mejor Abinader si porque el que está con el que está está dando como un giro raro Martín el que está con el que está Abinader es el santo de hace tiempo Martín el chiste de hoy Abinader que dijo que los hombres no lloran Sabanda tú estás llorando o celebrando yo estoy de acuerdo Daniel como tú estás celebrando o llorando dime algo Sabanda tú ve tú no sabes que estos son ahora todos hemos llorado en algún momento todos hemos llorado la derrota y hemos celebrado los triunfos a mi se me murió un beta para que estemos claros con el que tú hablabas yo lloré la blue blanco leo pecado y lo enterré yo lo enterré yo lo he tirado al mar porque él no es de tierra mi padrote de beta que me había dado más de 300 beta de calidad y se me murió de 3 años y pico y no le hiciste un reconocimiento yo tengo un video Simón se llamaba Simón o no? se llamaba Pepe a mí yo tenía también una pirata se me murió y me lo comí se llamaba como la raza de un perro la única vez que yo lloré y me sirvió de educación fue un día que un Pancho ahí vino a mi casa y me comió la carne porque uno se come la ruina bichuela y deja la carne para último y ya dije nunca voy a dejar la carne para último mira una tribu una tribu atención camarada sí camarada no te vayas aquí hay un piloto para ver no te vayas camarada está ahí de valor camarada camarada un pie aquí y el otro allá mira una tribu se está pasando abre la tribu y el jefe le dice vamos vamos a buscar carne tú sabes que ellos son caníbales caníbales se tiran para una plaza y ahí están y cuando el muchacho ve y dice papá ese dice no es un poquito gordito tiene mucho colesterol no no es bueno ese llévate de mí que yo soy el que sé pero el muchacho tranquilo pasa una embrota después pero un mujerón ajá una máquina y dice el muchacho esa papá esa no la llevamos dice el sí 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 esa no la vamos a llevar dice el no la vamos a comer no no la vamos a comer tu mamá ese va a ser mi esposa que cruel ay Marielena que cruel que cruel que vamos a hacer ay Marielena me gustó a la luz adelante ay ay lo retiro lo retiro retira ay lo retiro el que te va a joder tú me voy a ir adelante vamos a empezar el coro es sorpresa 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 marielena director aquí un dos tres sorpresa la pasada elecciones con todo lo vivido sorpresa entre los candidatos y los partidos quiénes fueron los más sorprendidos sorpresa acaso fue el PRM por su alta votación sorpresa o fue el PLD por su segunda posición sorpresa yo creo que el sorprendido fue Lionel Fernández sorpresa a ver dónde se metieron sus dos millones de votantes sorpresa será el recate que en lo interno provocó dolor de cabeza sorpresa o fue el choque de Ego que recibió la sorpresa sorpresa la recibió Abel Martino la recibió Leonel sorpresa en las elecciones de mayo quién apoyará a quién sorpresa la recibió la fuerza del pueblo quien quería obtener el poder sorpresa o fue el tiraje de Danilo quien le dio la sorpresa a Lionel sorpresa la recibió los votantes que fueron a lo seguro sorpresa o fue el nivel de obtención con los votos nulos sorpresa fue la mafia que se notó en alguno de los partidos sorpresa pues sin la compra de cédula las elecciones no tienen sentido sorpresa ay fue por la derrota que recibió Domingo Contreras sorpresa por tanto que le pidió a Dios para que el sábado en la noche lloviera sorpresa lo que recibió Betty Jerónimo que ganó como quiera sorpresa y los tígeres dicen que si va a administrar como baila esa gestión va a ser muy buena sorpresa la recibió Manuel Jiménez que aportaba a la derrota sorpresa su ritual fallido lo dejó con una vela en la mano y un rabo de gato en la otra sorpresa la recibió el presidente que como que la vieron la puerta sorpresa para que en mayo pasen la primera vuelta sorpresa recibió el pastor Atasio desde el primer boletín sorpresa le favoreció el concierto de Juan Luis o los drones de Karim sorpresa la recibió con beneplácito el partido justicia social sorpresa a Valentín le fue muy bien para esta elección de municipal sorpresa los numeritos que recibió el partido reformista sorpresa para estas municipales también cogió su colita sorpresa los recibieron los colegios desde que empezaron la votación hasta que concluya sorpresa el bandidaje en la puerta votando haciendo de la suya sorpresa el porcentaje para Lionel lo que votaron fue un 78 sorpresa que si Polonial fuera hasta el 2028 seguirán contando los votos sorpresa que ya nadie le hace caso a los que digan las encuestas sorpresa porque aquí las elecciones se ganan a base de papeleta sorpresa un consejo a los diputados y a los senadores sorpresa guarde bien su chelito para las elecciones sorpresa Abinader no celebra triunfo ni llora derrota sorpresa es que el presidente está claro que el que gana el que goza sorpresa hablando de triunfo y hablando de lloriqueo sorpresa perdían muchos candidatos porque los cogían de pendejos sorpresa recibían todos los partidos aliados que vendían al por mayor sorpresa todo aquel que tira un ahorro que se tiró al regidor sorpresa la recibían los regidores que fueron derrotados sorpresa ahora tienen un maldito lío por estar cogiendo apretados sorpresa la recibió el país en las pasadas elecciones sorpresa por la gran cantidad de tígeres que se tiran a regidores sorpresa un candidato a regidor vendió tres gallinas cuatro patos y una vaca sorpresa y otro vendió un motor un taladro y empotecó su casa sorpresa otro cogió un préstamo de los más altos intereses sorpresa y ahora después que perdió ni por el diablo aparece sorpresa otro en un municipio pensó que iba a ganar sorpresa levantó el colchón de la cama y le cogió el ahorro a su mamá sorpresa otro vendió su carro y hasta una licuadora sorpresa como que era en su distrito le pasan la aplanadora sorpresa como estas lesiones fueron todo un dolor de cabeza sorpresa a leonel fernández del domingo no se le quita el dolor de cabeza ay mamá si está muy duro Martín Martín Jaina una estrella bueno vamos a ver si te reivindico atención doña Consuelo soy patriota yo me puedo ir no 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 mira si yo le hace el chiste machista Martín Jaina definitivamente no la luz tú me acabas yo me el paso yo quiero hacer un chiste pero voy a dejar que él lo haga para que se reivindique gracias gracias tú siempre no 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 tú siempre tú siempre son mejores mil veces mira este señor atención Hugo atención que viene ahí ya este señor se saca la loto y la mujer me saqué la loto otra vez pero esto todo tiene que ver familiarmente me saqué la loto mi amor dime lo que tú quieras que te lo voy a regalar ahora mismo tranquila Marielena tranquila yo viste enfoca Marielena dime lo que tú quieras yo lo que quiero es operarme los pechos ah pero no hay problema se van al cirujano va la muchacha como a dos semanas le enseña le enseña cómo quedó la operación ajá pero el tipo es loco pero loco con los sindicalistas sí él viene de ahí entonces dice bueno que están tan lindos que a cada uno le va a poner a uno le va a poner Pepe Abreu y al otro Antonio Mar ajá a los cero sí 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 yo quiero saber a dónde él va esto me quedaba bien bueno atención yo no es Antonio mira Pepe Abreu y Antonio Marte así se llamaba la doctora sí 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 se lo puso así porque el tipo era muy sindicalista yo pensaba que era y le dice y le dice un besito Antonio Marte ay 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 pero un besito Pepe Abreu sí besito Antonio Marte ajá besito Pepe Abreu sí hoy la mujer le emocionada le dice pero tú no le vas un besito también Juan Gubier ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahhh! ¡Está buena! ¡Ahhh! ¡Qué buena, muy buena! ¡Buenas! 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 ¡No vamos! Por eso la mujer quería ver a San Pepe Abré ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Qué buen hombre! ¡No me quité esa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vámonos con un Uber a ver con la radio! ¡Cállame, güey!